No sé qué es enamorarme y no sé qué es decir olvidar Porque en la vida me curaste y no me hice gusto y tú me vas Que me esperaba en tu fondo, que me entrenó mi corazón Porque mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé si me curaste tu llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo, se va, se va, se va, algo en ti quiero Y algo en ti quiero, tu recuerdo, se va, se va, se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate en un de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Y así son los de la lluvia Amor así no se olvida el aire no se ve un poco que no se ve que si te vas se pensará que el sueño es loco que el jugo acaba de rozar como el destino que no se olvida y ya no te disimula que el amor y no te puedo hablar tu respeto se va no 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 se va que no te haré y se hace toda la noche que no te haré y el tema de la noche que no te haré que en mi corazón no olvidas, amor así no se olvida, se va, se va, se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, no es mi mala perdida, quédate otra vez, que mi corazón no olvidas, amor así no se olvida, se va, se va, se va, se va, quédate otra vez,